Keep it to them man, ah, style and fashion Ye ye, ye ye, post style Ye ye, ye, ye ye, mátalo post style No me interesa, mátalo Ye ye, ye ye, ye Están en vaina, cuando grabas 10 ya están metido en vaina Cuando grabas 10 ya están metido en vaina Cuando grabas 10 ya están metido en vaina Todo eso zaina En clase de arma necesitan Tengo yo granada y dinamita Se están comportando como niñas Dispara la cabeza, sangre vomita Rápidamente estupo la tarima, caro y me enflasco Saco la monta, punto de disparo, siempre en el blanco Vuelo cabeza y vuelo los pies y rápido veo manco Y la lengua se la arranco y la tiro al barrio Es que la ya le están creyendo en we Están creyendo en ninja y japanis Somos los tapas, tapas del iris Tenemos que estarle sin el feeling 500 mil muertos son ¿Qué van a hacer cuando un deambulance come? Estoy preparado con mi mashingon Hacen la mano lo que tienen, gondigan Hey, 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 hey 500 mil muertos son ¿Qué van a hacer cuando un deambulance come? Estoy preparado con mi mashingon Hacen la mano lo que tienen, gondigan Hey, 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 hey Pásame la nueve y yo lo mato en un minit Después que yo lo mate mi ropa Ay, watch and clean it Yo mando que ellos dos te haga Ocho ya en la clínica Controlo yo tu casa, tu esposa y tu onda si me tiran Mantan de balas y feón de neva toshmi Allí en tiro bala pero de todo modo lo vi Los manes que tiraban eran manes de la polis Y nunca me atraparon porque 500 mil muertos son ¿Qué van a hacer cuando un deambulance come? Estoy preparado con mi mashingon Hacen la mano lo que tienen, gondigan Hey, 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 hey 500 mil muertos son ¿Qué van a hacer cuando un deambulance come? Estoy preparado con mi mashingon Hacen la mano lo que tienen, gondigan Hey, 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 hey Están en vaina Cuando grabas 10 ya están metidos en vaina Cuando grabas 10 ya están metidos en vaina Cuando grabas 10 ya están metidos en vaina Todos esos vainas YUPI, YUPI, YUPI ¿Están viendo cómo se hace la plena? Eso es pa' que sean serios No jodan con Xquere, no un fuck with Xquere Cha, 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 na, na YUPI, YUPI, YUPI